¡Venga, yo no aguanto! A ver, estos jóvenes, tenéis que volar, ¿eh? ¡Vale, dime! Ah, no, si no te lo explican para el tonto de la clase, no lo está pasando. Ah, no vale, no puedo comer. ¿Los los pobres y lucas? No, 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 no. ¿Lo ves? ¿Todo está por los ojos? ¿Todo está por el ormai? ¡Perfecto! ¡Ah, sí! Ahora nos tenemos que pasar un poco de mesa y después del gas. ¿No se importa? ¿Eh? ¡No, no, no! Vamos a cocer. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Aguanta bien, espérate. Así, bien alineado. Entonces ahora aguanta, que no se mueva. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.